Música Estamos de regreso conversando aquí desde la Universidad de Los Lagos con la psicóloga, jefa de carrera de psicología, Nicole Caldichuri, además experta en el área de educación por lo tanto, y ese es el tema que nos convoca, si nuestros chicos, nuestros jóvenes, estudiantes y profesores están también pasando por una situación de estrés permanente con esto del sistema educacional un poco intenso o bien intenso, pero quedamos con una consulta antes de irnos al término del primer bloque que era, ¿cómo o cuáles son las características del colegio que yo tengo que elegir para mi hijo? ¿Qué hay que considerar para poder escoger un colegio apropiado? Hay que considerar las características de los niños en su completo, en una cosa como holística no solamente los aspectos cognitivos que dicen relación con las capacidades intelectuales que pueda tener un niño sino que también hay que pensar en las características afectivas, en las características sociales en ciertas características de personalidad que puedan tener los niños hay niños que son más extrovertidos, hay otros que son más introvertidos hay niños que tienen problemas de lenguaje, hay otros que no tienen problemas de lenguaje hay niños que en el fondo les cuesta desapegarse de los papás hay otros que son sumamente autónomos entonces hay que fijarse en las características del niño entonces tomando esas características del niño tengo que escoger qué establecimiento se adaptaría más a las características de mi hijo Sí, porque hoy día tenemos colegios que parten a los dos años y medio, tres años incluso hay otros que no. Entonces, ¿es bueno colocarlos a tan temprana edad en un sistema escolar? ¿O también depende del niño? Yo creo que depende de las características del niño porque muchas veces hay niños que a veces, como te digo, son más autónomos, son más inquietos y que les va a hacer muy bien permanecer en un sistema educativo igual tienen un sistema y un ritmo distinto muchas veces están a juego y a través del juego se van regularizando ciertas pautas de conducta, ciertos hábitos y eso es bueno, es lo mismo que va a hacer en un jardín infantil Ah, claro, que hacen previamente al niño escolar Exacto, es un apresto escolar y eso es bueno pero hay otros chicos que en el fondo la van a pasar muy mal a los establecimientos escolares entonces esas son las cosas que precisamente hay que pensar también hay que pensar y evaluar de que ahora la mayoría de los establecimientos escolares tienen que aceptar a todos los niños con todas sus características y toda la diversidad entonces no necesariamente nosotros los adultos hemos desarrollado los niveles de tolerancia para esta diversidad y eso también lo vamos a estar pasando a nuestros hijos y nuestros hijos se hacen intolerantes ¿Contra quién? Contra el Asperger, contra el autismo, contra el deficiente atencional y contra todas las características que puedan estar instalándose ahí Hoy día hay mayores diagnósticos de hiperactividad Los colegios hoy día, no sé si hacen un estudio para poder analizar a cada niño pero hay muchos más psicólogos atendiendo a estudiantes ¿Existe este aumento en este diagnóstico, por ejemplo? ¿O es otra cosa que se confunde con hiperactividad? Todos esos diagnósticos en general los entregan los médicos ya sea a través de un psiquiatra, a través de un neurólogo y lo que los psicólogos hacen en los colegios muchas veces es una primera atención una contención, una orientación entregar ciertas pautas a los padres y hacer las derivaciones a los especialistas y son estos especialistas los que hacen los diagnósticos y los tratamientos El psicólogo en el colegio lo que hace es el acompañamiento es una guía y hace como una traducción para que el profesor pueda entender que está pasando con ese niño, cómo poder ayudarlo desde distintas estrategias de aprendizaje y cómo poder adaptarlo a través del grupo curso a este colegio y a esta diversidad pero también hay colegios que tienen distintas características hay colegios que están sumamente... que están centrados mucho más en las habilidades cognitivas en que yo voy a preparar un niño que va a llegar a tales características y a tal universidad y con tal puntaje y hay otros colegios que trabajan otro tipo de habilidades lo que se llaman las habilidades blandas, las habilidades sociales, altruismo y tú también tienes que pensar en eso, que te interesa un poco a ti pero principalmente mirado desde el niño ¿Es bueno medicarlos ahí en ese sentido cuando hay un diagnóstico? Por supuesto, por supuesto, si hay un diagnóstico Hay que mucho miedo a dar algún medicamento que ayude al niño a concentrarse o que lo ayude a estar más tranquilo incluso a veces porque es súper común eso de que quieren que los niños estén tranquilos en la sala de clase para que claramente capten mayor, tengan mayor atención pero uno siente temor y escucha a todas las personas que dicen que no, yo no lo voy a medicar ¿Es necesario a veces en casos diagnósticos? Es necesario, es necesario porque como te digo siempre hay una opinión de algún profesional detrás que está viendo y evaluando la situación de los niños cada situación es particular y frente a esa particularidad claramente es necesario en ciertas ocasiones entregarles medicamentos y esos medicamentos lo que va a hacer es regular ciertas situaciones en un espacio mucho más regulado y adecuado que una sala de clases ¿Y eso genera alguna dependencia en el organismo de un niño? ¿Hay que tener algunos cuidados ahí? Siempre hay que seguir las indicaciones que te vaya dando el médico estos medicamentos se entregan en ciertas dosis por ciertos periodos hay un control y por eso el trabajo que vas a hacer desde el colegio precisamente ir acompañando y controlando este tratamiento si yo como mamá decido quitarle el medicamento ¿va a tener efectos negativos en el niño? Sí va a tener efectos negativos en el niño o si yo decido en algún minuto suspender un tratamiento que llevaba seis meses o un año porque creo que no es necesario también va a tener efectos sobre la conducta del niño yo creo que hay muchos miedos y hay muchos mitos y creencias digamos de que se le va a generar alguna dependencia para con algún fármaco que voy a crear un drogadicto y cosas así al igual que cualquier tratamiento de un adulto si está regulado y está acompañado no va a haber ninguna secuela negativa pero si yo en forma autónoma comienzo a tomar las decisiones sí pueden haber secuelas negativas frente a lo que le voy a hacer a mi niño ¿cómo serían las condiciones que tenemos hoy día? las condiciones actuales de Chile ¿la educación ideal? ¿cómo sería nuestra... en estas condiciones que tenemos hoy día? porque siempre nos comparamos con Finlandia y que decimos que estamos a años luz pero ellos tienen mucho más recursos ¿cómo serían hoy día? ¿qué cambios tendríamos que a lo mejor hacer para que nuestros niños estén más felices en un sistema escolar? yo creo que el principal cambio para tener resultados exitosos tendría que ser que incentivemos a tener niños felices y para que los niños sean felices tienen que tener espacio para jugar espacio para compartir espacio para vivir en familia y ir al colegio a aprender como una actividad pero también tienen que tener espacio para pasarlo bien aprender a hacer trabajos en grupo tener tal vez grupos más pequeños en los cuales yo pueda compartir que pueda profundizar lazos así como profundizo lazos también pueda profundizar conocimientos en base a mis intereses ese es el sistema ideal poder trabajar en grupos pequeños y tener mucho más tiempo para dedicarse a ser niños y a ser felices y lo mismo los adultos si tuviéramos más tiempo para poder vivir en familia o para poder optar a cosas que nos gustan seríamos bastante más felices menos deprimidos ir a la escuela ir a la escuela a pasarlo bien es ir a la escuela otra parte es ir al colegio a pasarlo bien cumplir con algo pero pasarlo bien es como ir al trabajo y ojalá que tu trabajo sea un espacio en cual tú lo pases bien que disfrutes no que pienses hoy es domingo tengo que ir a trabajar el síndrome del domingo tengo que ir a la escuela exactamente es pensar que es un día más que tenemos descanso que lo pasamos bien en nuestro descanso y que tenemos una rutina que cumplir y que sea mínimamente agradable poder llegar a cumplir con esa rutina ¿hay algún modelo de educación que te guste? Montessori se ha hablado ¿hay algún modelo que te guste en particular? es que como te digo yo pienso un poquito cada uno yo pienso en las características de los niños entonces dependiendo de esas características que pueda tener el niño hay niños que van a funcionar muy bien en unos y en otros entonces no hay un patrón estándar porque no somos estándar todas las personas somos distintas entonces lo ideal es que existan alternativas para toda la diversidad de personas que hay que exista toda esa amplitud de espacios educativos y que yo pueda decidir ah, ¿sabes qué? mi hijo es así va a ir a este colegio o a este otro colegio ¿y las salas de clases habrá que organizarlas de alguna u otra manera también? por supuesto las salas de clases idealmente es como las tienen en el prekinder y en el kinder te das cuenta que son espacios de grupo con muchos estímulos donde el material está al acceso de los niños eso es un espacio educativo ideal, motivante pero algo pasa que ya de primero a segundo va cambiando y se vuelve algo mucho más estructurado mucho más frío mucho más autónomo y comienza lo que yo te digo pasamos del compartir del prekinder al kinder a tener una gran vida comunitaria al individualismo y al exitismo de la básica y para qué decir la enseñanza media la competencia y empezamos a estresarnos y empezamos a pasarlo mal y empezamos a angustiar a los niños lo mismo que nos pasa a nosotros a los adultos en la jornada laboral exacto cuando tú estás en un trabajo 44 o 50 horas o aunque estés 30 horas pero si no lo estás disfrutando no lo estás pasando bien va a ser una tortura es un martirio es una tortura es una tortura desde el punto de vista que tú lo veas y es un martirio y ese mismo viven también los niños por eso yo creo que el mejor consejo es piense cómo es su hijo uno lo ha criado uno conoce lo que tiene y en base a esas características toma la decisión de cuál sería el espacio educativo más adecuado para mi hijo y mi hija no lo que uno suele hacer que tomas como la decisión como familia y si tienes dos o tres hijos a todos los colocas en el mismo colegio y los tres son distintos a lo mejor no funciona para el mismo colegio no pues no funcionan para el mismo colegio para las tres va a funcionar a lo mejor para mí como mamá o como familia que es mucho más cómodo ir a buscar ir a dejar pero también volvemos al mismo tema estamos estresados también y queremos que nos simplifiquen la vida pero tenemos que volver a pensar en la estabilidad emocional de nuestros niños teniendo padres estables emocionalmente también va a facilitar la estabilidad emocional de ellos y si están en un sistema escolar donde van a pasar largas horas del día los niños están cuatro cinco algunos hasta ocho horas del día en un colegio claro que tiene que ser importante que sea un ambiente en el cual se sienta cómodo se sienta acogido se sienta motivado le guste ir le sea agradable participar eso es lo más importante poder asistir con ganas y estar feliz vamos a terminar este programa ya llegamos así rápidamente al final de este programa le vamos a agradecer a Nicole que nos haya acompañado y que nos haya entregado su visión en relación a lo que es la psicología la salud mental de nuestros estudiantes y por supuesto también de los profesores invitada por supuesto para un próximo capítulo de este programa para que nos acompañe con otro tema tan interesante como este así que le damos la gracia a ustedes por habernos acompañado y nos encontramos la próxima semana con otro tema de relevancia para la Universidad de Los Lados y nos vemos en el próximo capítulo